La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, pagará en los próximos dos años un millón de euros más y va por 15.384 porras extensibles para los agentes del cuerpo, según el expediente del concurso de adjudicación al que ha accedido el organismo ha adquirido un total de 15.384 defensas extensibles con funda de dotación individual, de las cuales 4.615 se suministrarán. En los próximos días y el resto, 10.769 ejemplares, a lo largo del año 2020, según se ha hecho EcoEuropa Press. El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial inició en el año 2013 un proyecto de estudio sobre la viabilidad técnico-operativa de los tipos y modelos existentes en el mercado para su implementación en la Policía Nacional. Fruto de ese estudio, la Dirección General de la Policía aprobó su adquisición en junio de 2019 y, acto seguido, tramitó la memoria justificativa para su adquisición y el normativo pliego de prescripciones técnicas como primeros pasos administrativos para su adquisición. Debido a la oferta económica presentada, la empresa adjudicataria de esta licitación es tecnología y desarrollo TIDSL. Según el país, el Servicio de Armamento de la Policía Nacional justificó la compra de este material cuya estructura principal está fabricada con acero o aleación de máxima calidad y destacó su idoneidad ya que esta nueva porra hace posible una utilización segura y un agarre perfecto sin riesgo para la integridad de quien lo porta. Se trata de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreto dado su reducido tamaño, con un efecto psicológico disuasorio. Por su efecto ruidoso al desplegarse y válida como instrumento de rescate al contar con la dureza para ser utilizada como palanca, añade el documento justificativo, siempre según el país el concurso de adjudicación recoge que 25 agentes del cuerpo de seguridad recibirán un curso de formación. A su vez, los policías enseñarán al resto de compañeros el uso, mantenimiento y conservación de la defensa extensible. Esta nueva dotación se produce después de los altercados en Cataluña. Los miembros de las unidades de intervención policial, UIT, han utilizado para disolver las manifestaciones que se han sucedido en las últimas semanas tras la sentencia del proceso, provocando además una multitud de heridos. Música 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 Música